El siguiente es un programa de producción nacional independiente, y en la conducción, Rodolfo Gutiérrez, certificado de locución, catorce mil cuatrocientos cincuenta y uno. Esta emisora no se hace responsable por los conceptos emitidos durante la transmisión del mismo. Este es un espacio de información y entretenimiento, transmitido en horario supervisado, que de ser escuchado por menores de edad, requiere la supervisión de padres y representantes. A continuación, el show de las loterías, con su circuito de emisoras a nivel nacional. ¡Saludos y muy buenos días a toda mi gente lotera! Reciban el saludo cordial de este servidor, Rodolfo Gutiérrez, el travieso Daniel. El catorce cuatro cinco uno. Aquí estamos a través de Radio Popular, once treinta AM en Barquisimeto, órbita en Maturín, Estado Monagas. También nos escuchamos por la web Radio Mundial, rg.net, como también mi pueblo. Estamos en YouTube, el show de las loterías. Bueno, listos para la información de hoy. A ligar la suerte con el travieso Daniel y el equipo grande que nos acompaña, conformado por Fernando González Kerry y sus efemérides. Johnny Rodríguez, el chalanero José Luis Santos y este servidor, el travieso Daniel. Recordándoles, nuestra suscripción incluye información para las loterías, la información de los animalitos, la información de María y además, los domingos, la información para el hipódromo La Rinconada. También a nuestros suscriptores, le enviamos la grabación de este espacio, para que no tengan necesidad de levantarse en horas de la madrugada. El show de las loterías, mi pueblo, para jugar y ganar con el travieso Daniel. Recuerden, esta y todas las noches, a partir de las diez, los clavos mortales del travieso Daniel. Los clavos mortales del travieso Daniel, a partir de las diez de la noche, a través de Radio Popular 1130 AM y en la web radiomundialrg.net. Llegando en nombre. En Barquisimeto, centro de apuestas, el trébol de la suerte. La que manda en Barriunión, el trébol de la suerte. Carrera uno, entre calles seis y siete de Barriunión. Las jugadas, los triples, los terminales, los animalitos, los parlay. Allí lo vas a encontrar, en el trébol de la suerte. Además, puedes jugar vía online, llamando al 0414-560-8717. El trébol de la suerte. Triple gordo. Está gordísimo. Muchas formas de ganar. Usted obtiene jugando y ligando la suerte con el triple gordo. Acertando el par millonario A y el par millonario B. Usted se gana 500 mil dólares. Además, un carro y una camioneta con el triple gordo. También el triple gordo les tiene muchas, pero muchas formas de ganar. Cómpralo ya y liga la suerte todos los domingos con el triple gordo. De igual manera, el Kingo Táchira de la Lotería del Táchira. La gente jugando, ganando y cobrando con el Kingo Táchira de la Lotería del Táchira. Cartón lleno. Ricos de nuevo, Venezuela. 250 mil dólares. Acertando y llenando el cartón en el Kingo Táchira. También usted tiene muchas formas de ganar adicional con el Kingo Táchira de la Lotería del Táchira. Para las agencias de lotería en Barquisimeto y a nivel nacional, una de las mejores bancas se encuentran acá. Es Inversiones, el gran sol de José Gregorio Gallardo. No te lo puedes perder. José Gregorio Gallardo te invita a que trabajes con su organización, donde vas a obtener grandes frutos. Los beneficios. La computadora completamente gratis. El sistema. Los altos límites. Y además, el pago inmediato de los premios. No importa donde usted se encuentre, allí llega el servicio de Inversiones El Gran Sol. De lunes a sábado, puedes llamar en horas de oficina por CanTV acá en Barquisimeto. 0251-0251-0251-0251. Mi pueblo, anótalo allí. El 0251-233-2355. 0251-232-7296. Por Movistar, 0424-550-7153. Por WhatsApp, 0414-350-8965. De Inversiones El Gran Sol. Estamos presentándoles el show de las loterías a través de Radio Popular. 1130 AM en Barquisimeto. El show de las loterías por Popular. En la web, radiomundialrg.net, órbita en Maturín, Estado Monegas. Y el show de las loterías, puedes buscarlo en YouTube. En Barquisimeto, llegamos en nombre de agencias de loterías El Carmen. Carmen 2000 de Don Alirio Cabrera. En la calle 42 entre 20 y 21. Única agencia de loterías que abre a partir de las 4 de la mañana. La venta de triple, los animalitos, esto y mucho más. Te lo encuentras en Carmen 2000 de Don Alirio Cabrera. Además, te brinda Don Alirio Cabrera las recargas. Esto es buenísimo. A las 4 de la mañana abriendo, usted puede ir a hacer su recarga respectiva. Y allí la vas a encontrar. Además, el cafecito, obsequio de la casa, el palito de Cocuy. Y mucho más en la calle 42 entre 20 y 21. También llegamos en nombre de su agencia de loterías El Imperio de la Suerte de Sandro Sánchez. Única agencia de loterías con 60 tripletas diarias. Esto te lo brinda mi pueblo. Sandro Sánchez en la calle 32 entre 20 y 21. Además, el cafecito Doña Yolanda. También lo encuentras al mayor y al detalle. También llegamos en nombre de su agencia de loterías. Me salvé del popular Gocho. En la entrada a las casitas vía Duaca está el Gocho. La triple M de la Suerte Marcos, María y Mireya en la clave Punta Can. Carrera 23, esquina calle 12, la clave Punta Can. El gran ganador 2007 de Israel Guedes. En la carrera 30 entre 28 y 29. Grandes rifas, grandes tripletas. Gilbert y el pescado les esperan. Aquí Israel Guedes en el gran ganador 2007. For You de Juan For You y la señora Swag. Cuatro grandes agencias de loterías. Rifas de vehículos todos los días. La reciben listas con buenísimos porcentajes. Avenida Vargas entre carreras 21 y 22. Avenida Vargas entre 24 y 25. Carrera 22 entre calles 24 y 25. Y en la carrera 30 entre 30 y 31. For You. Si tiene problemas con los frenos, Servi Frenos Barquisimeto de Egar Pereira es la solución. En la calle 33 entre carreras 33 y 34. Buscas un buen pescado, una buena marisquería. Esto te lo brinda Gene Pesca de Mino Mitrano. Subiendo por el canal lento de la avenida Venezuela. Esquina calle 36. Gene Pesca de Mino Mitrano. Llega Fernando González Carri y las efemérides de hoy. Resultados de las loterías. Sorteos del día viernes. Triple Bomba al mediodía 094 y 725. En la tarde 761 y 256. En la noche 892-207. Zamorano al mediodía 501-481 Virgo. En la tarde 234-638 Pisces. En la noche 817-591 Capricornio. Zulia al mediodía 927-309-861 Arias. En la tarde 329-949-962 Virgo. En la noche 958-344-581 Tauro. Caracas al mediodía 850-807-796 Tauro. En la tarde 364-784-102 Arias. En la noche 486-405-818 Virgo. Caliente al mediodía 158-212-937 Cáncer. En la tarde 611-574-916 Scorpio. En la noche 245-052-550 Libra. Chance al mediodía 398-430-251 Arias. En la tarde 461-693-941 Leo. En la noche 495-808-943 Acuario. Publicidad. Triple Gordo. Está más gordo que nunca. El ticket color verde por el mismo precio. Viene con carros, camionetas y camiones. Juega y gana. 500 mil dólares. Un vehículo y una camioneta. Juega Triple Gordo. Y vive la emoción millonaria. Resultados de los animalitos. Sorteos del día viernes. Lo cortivo a las 9 de la mañana el caimán. A las 10 la jirafa. A las 11 el oso. A las 12 el pescado. A la 1 el toro. A las 2 de la tarde el gallo. A las 3 la paloma. A las 4 la ardilla. A las 5 el águila. A las 6 la ballena. Y a las 7 el venado. La granjita. A las 9 de la mañana el mono. A las 10 el gallo. A las 11 la ballena. A las 12 el caballo. A la 1 el pescado. A las 12 el ratón. A las 3 el caimán. A las 4 el león. A las 5 el águila. A las 6 el gato. Y a las 7 el saburo. Publicidad. Ya puedes ir a comprar tu Kingo. Kingo, el juego rey de tu lotería del Táchira. Te da más y mejores oportunidades de ganar todas las semanas. Este domingo, 4 de junio, juega tu tiquete de color azul claro. En el bingo de Kingo, gana 250 mil dólares y una camioneta nuevecita. Y raspando la roleta, puedes ganar miles de dólares y hasta un vehículo nuevo. Allí mismo, sin esperar sorteo. Gana con tu tiquete. Kingo, el juego rey. Feliz sábado 3 de junio, día 154 del año. Restan 211. Anote los triples numerológicos 167-306-367. Numerología 7 el gato. La magia. Triples del gato 177571-775. La palabra clave truco. La luna está en Capricornio, signo de tierra. Triples astrológicos 033 y 103. El mensaje astrológico desconfía de lo que es demasiado fácil. Bueno, ayer se nos colaron las efemérides del día de hoy, junto con las del día de ayer. Tomen nota de las que corresponden a hoy, 3 de junio. En 1813, la batalla de Pampatar hace 210 años. En 1938, la muerte de Tulio Féveres Cordero hace 85. En 1970, el discurso de Rafael Caldera frente al Congreso de los Estados Unidos y que fue transmitido para toda Venezuela. En 1986, el nacimiento de Rafael Nadal, hoy cumple 37, para muchos el mejor tenista del mundo. En 1992, el primer capítulo de Por Estas Calles, la novela más importante de la televisión venezolana. En el año 2006, se crea la Fundación Villa del Cine de Guarenas. Hace 17, hoy es el Día Mundial de la Bicicleta y Día del Profesional en Recursos Humanos. Publicidad. Kino, 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 Kino Tachira. Kino, Kino Tachira. Uniendo a la familia venezolana. Kino es tuyo, Kino es mío. Kino es nuestro, lo compartimos. Kino, Kino Tachira. Lo encuentro y esperanza cada semana. Kino, 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 Kino Tachira. De lunes a viernes, de seis y treinta a siete de la mañana, el show de las loterías. Con la mejor información en la lotería. Además, invitados especiales para toda Venezuela. Continuamos a través de Órbito 88.5 FM. La que manda en Maturín, Estado Monagas. Feliz y contento hoy sábado. Disfrutando del show de las loterías a través de Popular. A través de la web Radio Mundial RG.net. A través de YouTube busca el show de las loterías. ¡Qué arrasa el del día de ayer! Nuevamente lo volvimos a hacer, pero esto fue una fiesta. Escuchen esto. En nombre del Kino Tachira, el juego del pueblo. Llegó mi pueblo nuevamente el Kino Tachira. Para mis suscriptores les indiqué el 818. 818 Capicúa. Directo en Caracas. Les indiqué el 439. Permuten chance. En los animalitos. Les indiqué el 16. 11 de la mañana en lotoactivo. Les indiqué el 33. Dos veces el 33. Reventó a la 1 de la tarde en la granjita. Y a las 12 del mediodía en el lotoactivo. María. En nuestra suscripción. Les indicó el 12. Salió a las 12 del mediodía en la granjita. Les indicó el 32. Salió a las 4 de la tarde en lotoactivo. El palillo. Les regaló el 35. Salió a las 10 de la mañana. Darío Torres en el lotoactivo. Y yo les regalé a mis oyentes el 02. El 02. Reventó a la 1 de la tarde en el lotoactivo. Lo de los animalitos. Un arrase total. En las loterías hubo triple directo con el 818. ¿Qué más pedir a este equipo grande del travieso Daniel? Suscríbete llamando al 0412-534-7511. La suscripción mi pueblo del travieso Daniel. No pierdan tiempo. No den ventaja. Así se gana mi pueblo con el travieso Daniel y el equipo ganador. Triple directo. Otro en permuta. Tres para mis suscriptores. Y el abierto fueron cuatro. Los dos de María. Y el de palillo. Bueno, ¿qué más pedir? El arrase completo. Usted lo encontró acá mi pueblo. En la suscripción del travieso Daniel. Y en nuestro espacio con las informaciones abiertas. 0412-534-7511. La suscripción del travieso Daniel. Y en nombre del trébol de la suerte. El que manda en Barrio Unión. En la carrera uno de Barrio Unión. Frente a la Duncan. Ahí está. Su trébol de la suerte. Llega Johnny Rodríguez. Bien, muchísimas gracias, 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 gracias. Mil gracias a Robutieres y a todo el equipo ganador del show de las loterías. Para jugar y ganar con el show de las loterías. ¡Qué arrastre! Bueno, volvimos a cobrar en el loto activo con el único animalito fuerte del día. El 35 la jirafa, 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 el 35 la jirafa. El único animalito fuerte para el loto activo con lotería y todo. Loto activo el 35 la jirafa. Salió a las 10 de la mañana. El 35 la jirafa. También le dimos el 32 la jirafa. Salió a las 4 de la tarde el 32 la jirafa. Dos veces, pero lo mejor fue... Dos veces cobramos hoy, pero lo mejor fue el 35 con todo. El animalito más fuerte para el loto activo el 35 la jirafa a las 10 de la mañana. Anote para hoy una vez. Y a jugar tempranito, tempranito, tempranito. Loto activo, loto activo, loto activo. El 2, el caballo, 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 el 3, el mono, 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 el 3, el mono. y el 25 la gallina 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 pero de esos cuatro animalitos uno solito el animalito más fuerte para el otro activo y usted 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 y usted pueden recibir ya 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 a esta hora usted puede recibir en su teléfono celular un mensaje con la información clarita allí se le indica clarito cuál es el único animalito fuerte del día allí se le indica clarito que es para los activos se le da el animal y se le da la lotería se le da la tripleta al no está de 0421 348 604 0 421 348 604 para tu posición suscripción ganadora anote para la granjita 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 el 16 el oso el 16 el ozo el 16 el ozo 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 el 22 el camello el 25 la gallina 25 la gallina, 25 la gallina, 25 la gallina, 25 la gallina y el 31 la ala pa'l 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 31 la ala pa'peros de esos cuatro animalitos, uno solito el animalito más fuerte para la grandita y usted, usted, usted usted y usted pueden recibir ya, 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 en este momento usted puede recibir un mensaje en su teléfono celular ahí se le indica clarito cuál es el único animalito fuerte del día, y se le indica que es para la grandita y se le da la tripleta, se le da el animalito fuerte y se le da la notaría, se le da todo clarito anótese 0412-1348604 0412-1348604 perra tu opción espectacular la información para el triple chance derechito con los de ya en todo 495 bueno, nosotros le dimos hoy para el triple chance ahí vemos, ahí vemos 495 496, 498 496 498 495 496 498 salió en el triple A del mediodía el 398 y ahí pegamos el terminal estuvimos cerquitica salió en el triple A del mediodía el 398 teníamos el 498 el terminal cerquitica cerquitica y en la noche derechito, derechito, derechito 495 en el A del triple chance de la noche que se lo cobramos con todo y toda mi gente también lo cobro este con una jugada de un bolívar bueno, usted le dan 700 bolívares con 2 bolívares 1400 bolívares con 3 bolívares 2100 bolívares 3 2 triples derechitos con lotería y todo hoy viene por los 80 hoy viene por los 80 hoy viene por los 80 para el triple chance ahí ve mediodía ahí ve 4 y 6 de la tarde ahí ve 7 de la noche anótese 0412 1348604 0412 1348604 para la educación pendiente a toda la afición hípica de Venezuela 10 competencias se van a celebrar este domingo la rinconada la partida de la primera presta fija como siempre como es costumbre a la 1 y 30 minutos de la tarde jornada interesante jornada atractiva en la segunda carrera se va a correr el 69 clásico éxito nacional bolivariano grado 3 grado 2 va a prueba grado 2 en distancia de 1800 metros y pendiente le vamos a dar en la tercera carrera debe ganar el número 5 filomena se le ha ganado prácticamente a todas su enemiga es el número 1 pago y poli que es la única que no se ha ganado el 5 filomena para el primero el número 1 pago y poli para el segundo en la tercera válida este no es favorito de la zeta este no es favorito de la zeta ambachadores con todo este paga bien con Jaime Lugo para el segundo número 1 nobel le tenemos 4 datazos que no son favoritos de la zeta anótate 0 4 12 1 3 4 6 0 4 0 4 12 1 3 4 6 0 4 6 6 7 7 7 8 10 10 10 11 12 12 13 con el travieso Daniel llamando para la suscripción al 0 4 12 534 7 5 11 la suscripción mi pueblo del travieso Daniel el regalito del palillo que llega en camino Luis Mejías el popular palillo el escobillón 391 391 Darío Torres para el palillo 18 en los animalitos para este servidor el travieso Daniel vamos a indicarles mi pueblo otro número que ando cazando el 529 529 y en los animalitos el 36 36 que haya suerte que la pasen de lo mejor y cierren espacio José Luis Santos muchas gracias a Rodolfo Gutiérrez Venezuela feliz sábado y muy buenos días a toda la gente que nos escucha a través del show de las loterías a nivel nacional y también la gente que está en YouTube búscanos en YouTube como el show de las loterías suscríbete al canal dale a la campanita para que al momento de subir nuestro programa en YouTube te llegue la notificación y así podrás disfrutar de 365 días del año de la información del show de las loterías porque en el show de las loterías se gana todos los días hay información para ganar en los animalitos hay información para ganar en los triples información del parley y la información de mañana domingo en la rinconada así que dile a tus amigos vecinos familiares que en YouTube hay un programa de lotería que se gana todos los días si señor bueno nosotros nos preparamos para lo que va a ser un fin de semana sencillamente espectacular y les voy a decir algo ayer lamentablemente la información se nos fue para la otra lotería teníamos el animalito teníamos la hora pero lamentablemente se nos brincó como dicen mis suscriptores para la otra lotería hay que ser sincero hay que ser honesto pero eso nos hace más peligroso más optimista con muy buena vibra para hoy atención porque de los tres animalitos que le voy a dar a los suscriptores para la granjita esa va a ser la tripleta esa va a ser la tripleta jugar esta tripleta para la granjita y les voy a completar un adicional porque también hay dos animalitos que son bases para jugar en lotoactivo y esa va a ser la diferencia pero lo mejor de lo mejor sin lugar a duda va a ser esta tarde a las 4 y se lo voy a decir clarito aquí tempranito a esta hora de la mañana escuchen bien 4 de la tarde la granjita el super super de uno solo solito solo te voy a decir una cosa si te suscribes hoy sábado te doy la información y si te suscribes hoy sábado te doy la suscripción gratis la información gratis de sábado y domingo y comienza tu suscripción el lunes o sea te vas a ganar dos días más si te suscribes hoy sábado juegas sábado gratis juega el domingo gratis y tus ocho días comienzan el lunes vamos con las proyecciones rápidamente porque hoy ganamos atención caliente 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 carnero chivo chivo carnero rompebanca ardilla vaca vaca ardilla dato atrasado león culebra culebra león más vendido delfín burro burro delfín en las loterías 538 158 y 785 uno de estos tres es la jugada fuerte para hoy en Zulia 538 158 y 785 señores los invito a que me llamen para que se suscriba 0414 348 0542 hoy lo mejor de lo mejor del cierre del mes de la semana perdón juega esta tarde granjita uno solo cuatro de la tarde 0414 348 0542 la invitación es para esta noche a las 10 cuando estaremos en www.radio.rg.net ahí los esperamos y mañana domingo 6 y media de la mañana nuevamente por acá así que díganle a sus amigos vecinos que esta noche los esperamos en los clavos del travieso Daniel a través de la web y mañana tempranito por acá en nombre de Rodolfo Gutiérrez y todo el equipo que conforman el show de las loterías que ganen bastante hoy sábado que disfruten bastante no dejen no dejen de jugar con los datos de este servidor la información de las 9 de la mañana en Loto Activo feliz sábado Venezuela de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la mañana el show de las loterías con la mejor información en la